Música 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 Hey muy bien, ¿qué tal a ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay En este caso los veo con un gameplay de su Hearthstone Así es, así es señor y señores, así es Este es un juego que ya tengo muchísimo tiempo que me está enviciando Y es por eso que voy a empezar a hacer gameplay de Hearthstone Lo primero que vamos a hacer es jugar La Cresca Ya que tengo que hacer una nueva Cresca A ver, un paquete Ok Hearthstone Es la primera vez que juego este modo, ok Es la primera vez que lo juego para ver, porque no sé de qué detrás es la Cresca Vamos a ver, pues aquí me toca Ok, a ver Anduin Contra Raxar Cazador Que empiece la cacería La luz traerá la victoria Ok, esta la conservo Ok, el icono es vivo cada vez que se ve Ah, esta esta buena Pero esta no la necesito Contra la de 4 de salud A una, voy a quedar Y este, así que Ok Ok, 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 ok A ver A ver Quizá toma el control del peor enemigo Ok Ah, me siento asqueroso Ok Ok Ahorita voy a perder Ahorita voy a perder el tiempo El tiempo everywhere Ok 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 No sé por qué Ok 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 A ver Que vas a poner Dime Que vas a poner Atácame con todo lo que tenga A ver, equipa un arma Bonita pues no toca nada casero Así que no puedo poner Cuatro gamas Entonces ayuda a todos Dime un gran abrazo No, mejor me la guardo Bueno, finalmente nada fueron dos de daño Así que me la puedo recuperar con la salud Mis ojos están abiertos Dime un gran abrazo Ya te dañabas Los super gameplays Ya, ya de los extrañé nada Frigga me trae daño Al final de tu turno No, ahorita quiero que le des un poco innecesario A ver, equipa un arma aleatoria Para cada jugador Al final de tu turno Solo yo y el señor monstito Sinceramente esta gallina También es de la masa y no es de todo Carga y escudo A mi esta es buena No me han ganado de ponerla Me pregunto Si Vamos a ponerlo Esto van a ver para qué Arrasga norte Victoria o muerte Ok, esperemos que me vaya bien Ahora si en esta super partida La carta de Hielstack A ver, que vas a poner Que vas a poner Ya en el siguiente turno Que te doy 6 Esta como me molesta Cada vez que muero Esta carta como me molesta Es tan castrante Ah, no, nada más Y ya Es todo lo que puedes hacer ¿Con qué le vas a hacer? ¿Quién es un buen muchachito? ¿Me quieres? ¿Me vuelve inmuna una vez Saliada en ese turno? Ah Bueno, le tomo La copia La carta De su adversario Lo que pasa es matarlo Porque no tengo otra opción Más que matar a él O sea que pueda Me pregunto Más que ahorita Aquí ponerlo ¿Qué pasa? 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 No hay No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hago mangeado de ataque Y vuelve Día de una bestia Pero, ya Opening la cámara Ahhh Wind Wind 20 Ya Esto es lo que puedes hacer Ya que Este Ese monstruo como me molesta Entre ese y cual más? Uno que sacaron en el Nubo de la Vida ¿Qué? Al final de tu turno, inflige Pero una bestia Obten Ataque, equivalente a ataque En el cuerpo Otorga un muerto, salió un mec aliado Otorga, mató, salió a todos los músculos A fin Pues bien, victoria o muerte Este pues yo siento que me va a hacer el favor Y me va a matar a todos Así que este pues ahorita hay que conservarlo Así que... ¡Victoria o muerte! ¡Victoria o muerte! ¡Viva! 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 ¿Qué tanto? ¿Verdad que tengo 10? ¿Para que me sirve de todos modos? Vamos a ponerle que buena jugada No le pensé bien, lo tengo que reconocer, no le pensé bien Muy interesante esta crezca Ya que como no es tu deck que tu formaste El deck que ya viene por determinada Así te pueden pensar bastante lo que tienes que hacer Ok, lo que hice es muy estúpido Perdón que le diga a ti, pero es muy estúpido